Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Y hoy hemos conversado con la doctora Renate Corochet, directora del Goethe Institut, sobre por qué aprender alemán. Quiero insistir en ese tema. La influencia que puede tener alguien, nos colocamos siempre en situaciones, ejemplos precisos. Un venezolano que decide emigrar a Europa, por ejemplo. Y habla español, por supuesto, habla inglés. Eventualmente habla alemán. Y si habla alemán, tiene más oportunidades. Es un caso interesante. Y entiendo que ustedes tienen muchos estudiantes en esa situación. Y quisiera que me conversara sobre la experiencia que han recogido de los estudiantes que han aprendido este idioma. Las oportunidades que se les han abierto. Sí, tenemos muchos. Y lo que más llamó la atención, que últimamente tenemos estudiantes que se nos quedan bastante tiempo. Y son médicos. ¿Y por qué se quedan bastante tiempo? Porque como médicos necesitan un nivel bastante avanzado del alemán para poder comunicar con los pacientes. Porque resulta que Alemania requiere bastantes médicos porque no tiene suficiente personal. Muchos ya han emigrado, han conseguido trabajo. Otros están en eso, ya están finalizando su curso y después se van. Y lamentablemente para mis profesores, también se me han ido tres profesores que han conseguido en Alemania trabajo de profesor de alemán por la ola de inmigración que tiene Alemania. Y no pueden. Hay mucha necesidad de enseñar el alemán allá en Alemania. En Alemania. Sin embargo, tratamos de hacer lo mejor, por eso evidentemente tratamos de formar siempre nuevos profesionales. Y las expectativas son buenas, incluso en otros países. Así que hay que aprender alemán. Puede ser contratado en otro país por saber alemán. Efectivamente, por la influencia en la economía mundial que tiene este país. Queremos agradecer a la doctora Renate Korochet por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Y, como siempre, están abiertas las puertas de este programa al Instituto Goethe, a la Embajada de Alemania, con la cual también hemos hecho varias actividades. Muchísimas gracias a usted y estamos a la orden en la avenida Luis Roche de Altamira. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo, constituido alrededor de AXN, thinktank.com, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Todos les deseamos un productivo día. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. AXN es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.